Me presento, me llamo César Tadeo, soy profesor de artes plásticas y en estos momentos vamos a hacer una figura humana. Ya tenía yo una figura preestablecida pero vamos a volverla a hacer. Lo que estamos haciendo ahorita es conformando lo que es el cuerpo, el tórax, el pectoral. Y mientras hacemos esto les doy una pequeña descripción de los materiales que tenemos. Los materiales son estiques, estiques de madera, madera de balsas semiprofesionales. También podemos usar estiques de plástico tipo escolar. Estaremos usando estiques para marquetería española. Esos se consiguen en cualquier mercería. Esta es una aguja para bastidor, se puede encontrar también ahí mismo. Aquí la punta es una punta completamente roma, no nos podemos hacer mucho daño, sin embargo es peligrosa. Si nos la enterramos nos podemos causar infecciones. La punta es cromada, precisamente aguanta un poco más los óxidos. Tenemos que también usar un poquito un encendedor para hacer algunas piezas, algunos detalles o hacer algunas piezas como son los desbastes completos. En este caso lo podemos utilizar para hacer agua nuestra pieza o fundir. Con eso nosotros lograremos que se pegue más rápido una pieza que necesitemos. El material que estamos usando es plastilina ordinaria. La plastilina puede ser de cualquier tipo de marca. En este caso estoy utilizando plastilina de reciclado, de reuso. Lo que tenemos aquí es parte del cuello. Como verán tiene un cierto ángulo. Vamos a hacer la parte de la cara, la parte del frente. Hacemos una bolita para la parte de atrás, que sería la bóveda craneal. Aquí les voy a estar describiendo varias técnicas. Me gusta mucho el pastillaje europeo. Que es que podemos nosotros hacer pastillas grandes, chicas, medianas, etc. Y unirlas todas completas. Para que parezca una sola pieza. A diferencia del pastillaje prehispánico, todas las uniones se llegan a ver. Aquí estoy conformando parte de lo que es la quijada. Ahí te lo muestro. Depende del rostro, es el largo o ancho de lo que nosotros vamos a estar haciendo. Yo ahorita ya lo estoy conformando un poco. Conformar es modificar la pieza. Al modificarla vamos a estar logrando que nosotros estemos a gusto con lo que estemos haciendo. Es importante aquí usar un poco de crema. Crema para las manos. Yo ya tengo aquí un poquito preparada. Es crema líquida, semi líquida. Es importante que giren su pieza de acuerdo a lo que estén haciendo. Para que por todos lados esté pareja, esté simétrica, tanto izquierda como derecha, viceversa, para lo que estemos haciendo. Ya tenemos esto. Es importante quitar todas las impurezas. Y volver a racionar. Vamos a hacer la métrica. Otra de las herramientas que estamos usando es la base giratoria. ¿Por qué hacemos estas líneas? Porque son las métricas. Utilizando el manguillo de nuestro estique, nuestro punzón, vamos a marcar debajo de esta línea para hacer los ojos, las cuencas oculares. Es importante que eduquemos ambas manos. A diferencia de la creencia popular, que decía que es malo usar la izquierda, ¿no? Al contrario. En caso de que la diestra no pueda, la izquierda nos ayuda. Ahora voy a pasar a un estique. Este es un estique plano, curvo. Lo engrasamos. Marcamos la línea que baja a los lados de la nariz. Y cortamos aquí. Levantamos el triángulo para la nariz. Marcamos el área de la boca. Espero que hayan observado que las métricas nos sirven bastante para ayudarnos a delimitar nuestras formas. Ahorita no se le ve muy bien parita de que sea. Voy a pasar a otro estique. Un estique plano. Como verán, estos son los que son de batalla. Primero voy con el estique de bola. Abro un poco más la cuenca ocular. Utilizo un poquito de plastilina para rellenar, para hacer lo que es la frente. Y ahora sí, para hacer lo que es el estique plano. Es importante engrasar por ambos lados nuestros estiques cuando los estemos usando. Porque no sabemos en qué momento vamos a utilizar cualquiera de sus superficies. Es importante recortar algunas áreas cuando nos sobran. Y unirlas al resto de nuestra figura. Ya que lo tenemos aquí así. Seguimos. Es importante tener nuestro plastilina a la mano. Y aquí ya tenemos prácticamente toda la forma del rostro. Pero aún así, está muy grotesco. Vamos a afinarlo. ¿Cómo lo afinamos? Vamos a hacerle algunos detalles como lo que es la barbilla. Vamos a aumentar los pómulos. Vamos a hacer unas formas tipo gota. Apelmazamos o comprimimos, compactamos. Igualmente el otro lado. Es importante, como digo, tener la crema a la mano. Es importante, como digo, tener la crema a la mano. Es importante, como decir, tener la crema a la crema a la crema a la crema. No te wybamos. Sí, pues God. Es importante, como digo, tener la crema a la crema a la crema. vamos con la métrica de lo que es el perfil el perfil nos dice que a la mitad de lo que es la cara en esta parte a la altura de lo que es la nariz y los ojos van las orejas marcamos y por detrás de nuestra línea y hacia abajo ponemos la forma de lo que es la oreja seguimos con el otro lado es importante no exagerar las cosas para que no parezca una caricatura es importante que las orejas estén prácticamente a la misma distancia la misma altura el mismo diseño y y y y y y y y vamos a hacer algún detalle mayor el detalle mayor van a ser los músculos de la cara al cuello perdón, de la nuca al cuello esto lo hacemos con unos rollitos es importante que aquí al frente se forme una V aumentamos aquí el área del hombro estas son piezas masivas masivas porque porque son demasiado grandes voluminosas una vez que tenemos esto ya lo estamos conformando a lo que nosotros deseamos hacer seguimos con las clavículas las clavículas son unos huesitos que tenemos aquí al frente que parten de lo que es esta parte hacia lo que es el hombro hacemos dos es importante desvanecerlas un poco pero sin que pierdan su forma con las clavículas y así vamos a hacer aquí le puse demasiado vamos a esperar a que se reseca un poco como lo logramos haciendo otra cosa ya que tenemos esto vamos a hacer lo que son los ojos para los ojos volvemos a retomar nuestro stick de bola hay de diferentes tamaños este es el más grande que tengo hay otros todavía mucho más grandes o más pequeños dependiendo de la pieza que vamos a estar usando ejemplo aquí tengo dos más pequeños espero que se logre ver son para detalles detalles minúsculos hacemos las bolitas lo más parecido posible por eso yo les digo que tenemos que trabajar con ambas manos para que sea un poquito más rápido y eficaz lo que estemos haciendo ya que tenemos esto vamos a recubrirlo para hacer los párpados en este caso me voy a ayudar de un stick para carpatería española esta es una pequeña pala vamos a empezar vamos a empezar siempre por la parte de arriba vamos a pegar por mitad del rollito de un lado por mitad del rollito del otro usamos otra vez nuestra crema que es muy importante seguimos con los párpados inferiores si tenemos alguna falla la corregimos que es muy importante y y y y t y aquí tengo una falla la corregimos luego luego antes de poner más detalles para principiantes van a tener que invertir un poquito de más tiempo en los ojos en el rostro esto es lo más pesado para casi cualquier escultor hacer los ojos y que se parezcan lo más realista posible y vamos a hacerle las cejas tienen que ser lo más parecidas posibles vamos a hacerle vamos a hacerle vamos a hacerle vamos a hacerle vamos con el estique de bola de carpetería es importante no poner demasiado presión de lo contrario van a echar a perder su trabajo y van a tener que quitar esos detalles le echamos una rápida mirada lo debemos de tener por lo regular siempre de frente a nosotros para que veamos lo que estemos haciendo y si nos está gustando la pieza voy con un estique curvo plano de igual manera lo engraso lo que estoy haciendo ahorita es hacerle el detalle de la nariz muy burdo muy sencillo muy escueto debemos de escoger nuestro estique vamos con la artillería pesada pesada porque son las más grandes que tengo ahora vamos con un estique de dentista estos estiques hay que tener mucho cuidado con ellos no hay que llevárselos a la boca obviamente porque han estado en contacto con bacterias etc vamos con la tormenta Gracias. 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 Hay veces que tenemos que usar bolitas de miniatura para poder hacer algún detalle. Ya que tenemos esto, pasamos a otro. Igualmente, del dentista. vamos a hacer el detalle de los labios para esto he escogido un estique muy especial es una punta plana completamente muy delgadita vamos a empezar con el labio de arriba vamos a empezar con el labio de arriba hacemos el labio seguimos otra vez con nuestro estique plano hacemos el labio de abajo vamos a empezar con el labio de abajo vamos a empezar con el labio de abajo vamos a empezar con el labio de abajo ya que lo tenemos así vamos a estar cortando lo que no nos guste vamos a estar usando otro estique de la misma forma pero un poco más grueso o de plano usamos lo que conocemos como un degollador el degollador es una pieza de alambre unida entre dos metales en este caso hacemos esto lo vamos a adelgazar lo que nosotros necesitemos vamos a empezar con el labio de abajo vamos a empezar con el labio de abajo vamos a empezar con el labio de abajo bajamos un poquito el nivel de los hombros porque está demasiado arriba a estas alturas vamos a usar un poquito de calor para conformar algunas piezas es importante no mantener uno en un solo punto nuestra flama de lo contrario derrotaríamos de más esa está muy buena vamos a esperar unos instantes a que se enfríe un poquito para continuar y a estas alturas vamos a empezar a hacer un detalle mayor el detalle mayor sería un ejemplo camisa player etcétera y por último sería el cabello en este caso le voy a poner una camisa utilizando placas de plastilina para eso nos vamos a estar usando nos vamos a apoyar en un cúter hay que tener mucho cuidado para no cortar lo vamos a estar dejando a la mano para volverlo a reutilizar si nos hace falta le ponemos y sobra le quitamos lo vamos a estar adecuando a lo que nosotros necesitemos vamos a usar un poquito de más plastilina para eso voy a usar otra vez el degollador que con esto nos hace unos cortes más rápidos y vamos a estar usando únicamente lo que necesitemos esta vez voy a usar la parte de atrás de la camisa y desvanecemos aquí a los lados y vamos a ponerle el cuello de la camisa como les dije debemos de tener muchísimo cuidado los accidentes suceden en un segundo y corrección los hacemos en un segundo hacemos el otro lado muy similar y y y y y y y y vamos con un estique plano igualmente lo engrasamos y 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 vamos a ponerle parte de lo que es el cabello vamos a ponerle parte de lo que es el cabello vamos a ponerle parte de lo que es el cabello y 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 para el cabello lo vamos a estar haciendo en placas y y lo vamos a estar uniendo entre nuestras herramientas debemos de tener una brocha de cerda gruesa que nos va a ayudar para hacer el tipo de cabello nada más nos vamos a ayudar de la brocha para hacer el rayado los adornos que le quieran poner dependen de ustedes los detalles se los dejo a su consideración dependiendo del detalle va a ser la elaboración que ustedes le vayan a poner vamos a finalizar esta pieza yo tengo una brocha delgada o la vamos a sustituir por una gruesa nos conviene mejor la gruesa porque se marcan mejor las cerdas vamos a meter un poco de calor a nuestra pieza donde vayamos a hacerla recuerden que no es mucho el calor de lo contrario se va a quedar pegada nuestra plastilina en nuestra brocha y es muy difícil de quitar vamos a meter Gracias. 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 Vamos a finalizar la pieza poniéndole la hendidura de los ojos. Los ojos tienen que estar bien centrados. Vamos a finalizar la pieza poniéndole la hendidura de los ojos. Y esa fue nuestra pieza. Espero que les haya gustado. Gracias a todos a los que nos están dando esta oportunidad por este medio. Este fue César Tadeo, profesor de modelado en plastilina. Gracias. 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 Gracias.